Música Música Todo dominado, ¿no? Un poco complicado, lo bueno que se dio, se dio el resultado y aquí estamos avanzando poco a poco Y los compañeros lo hacen bien, la verdad, cada compañero en su posición es muy bueno Y seguimos así, a lograr el objetivo Barona está para ser campeón, Barona Scott está para ser campeón Y vamos a luchar y si es así vamos a morir por ello No, te digo, mi importancia es su mano, no importa aquí quien los meta Me tocó hoy anotar a mí, pero la verdad si la mete otro compañero da lo mismo, el chiste es avanzar Trabajo, trabajo en oficina y me dedico a aquí a la Tarracho